En el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, encontramos un paraíso natural que jamás podréis encontrar en otro lugar. Se trata de las terrazas más grandes de carbonato cálcico que existen en el mundo. Terrazas en las cuales ha fluido aguas termales desde hace miles y miles de años, confiriendo la estructura de uno de los lugares más coloridos y asombrosos del mundo. Sin duda es un lugar que tenéis que visitar antes de morir, más que nada porque muchas veces pues pasan incluso hasta medio siglo hasta que el agua vuelve a circular y a llenar de esos colores tan magníficos este lugar. Podéis ver algunas imágenes que la verdad es que quitan el aliento. Imágenes sorprendentes de la llamada Terraza de Minerva, un complejo de terrazas naturales de aguas termales formadas a lo largo de miles y miles de años, como ya he dicho. Se la conoce también como Mammoth Hot Spring en el Parque Nacional de Yellowstone. Entre la infinidad de atractivos de este sorprendente parque natural, la terraza de Minerva es sin duda una de las más sorprendentes de todas. Situadas en la zona noroeste del parque, sobre una colina de suave pendiente, un manantial de agua termal fluye de forma intermitente desde hace ya miles de años, formando lentamente las terrazas de carbonato de calcio más grandes del mundo. El agua proviene de la cuenca subterránea del Geiser Norris y en sus épocas más activas puede llegar a depositar en la ladera hasta dos toneladas de sedimentos de origen calcáreo, creando nuevas terrazas de formas coloridas y caprichosas y ampliándose a su antojo, capturando en su camino árboles centenarios que quedan condenados a una muerte inminente. Pero la naturaleza es caprichosa y quizás este sea otro de los alicientes de la terraza de Minerva, durante largos periodos de tiempo que en ocasiones pueden llegar a ser décadas. Es aquí cuando el agua deja de fluir y el complejo se seca por completo. El colorido creado por los minerales y los microorganismos que viven en las aguas termales desaparece y todo adquiere un color blanquecino. Desde el año 1890 se han contabilizado dos periodos de actividad e inactividad. Esta zona se secó en el año 1900 y no volvió a fluir hasta el año 1951. En estos momentos continúa fluyendo con algún periodo breve de bajos mínimos, es decir, con algún periodo en el cual prácticamente no hay agua. Pero la verdad es que nadie se sabe hasta cuándo seguirá fluyendo las aguas termales de este paraíso. Un paraíso que está en constante cambio y que merece la pena visitar. Es una de esas cosas que solamente se pueden encontrar en este lugar, totalmente único y abierto a todas aquellas personas que quieran verlo. Gracias por ver el video.